Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, damas y caballeros sean, siéis bienvenidos a un lugar mágico, a un lugar de sueño, porque estamos en la Robleda de los Sueños. Estamos con don Ángel Salmabez. ¿Y el segundo cuál era, Ángel? Cid. Cid. Oye, pues vean nombres más contundentes que tienes. Pues sí. Bueno, de la mano de él y de Sonia, que aunque no está aquí, la tenemos presente, vamos a hacer el programa de hoy desde la Robleda de los Sueños. Hemos venido hasta Álava, hasta Arcos de Quejana, para disfrutar del último programa de la temporada y en el programa de hoy contaremos con Fernando Lázaro, John Fano, Joseba Gochón, Iñaki García Uribe e Iñaki Basave. Y acabaremos el programa cantando, porque yo creo que hay que celebrarlo bien. Con nuestros colaboradores habituales iremos recorriendo precisamente esta Robleda de los Sueños y lo haremos de manera nocturna, porque tiene cierto encanto. Si de día este lugar es, como digo, mágico, por la noche tiene otra esencia, tiene otra especie de sabor. Y vamos a intentar hacer eso con Ángel Salmames Cid y con ustedes vosotros, si nos acompañáis, vamos a recorrer un poco lo que ha sido esta temporada, este año, en la Robleda de los Sueños. ¿Qué más podemos pedir? Que nos acompañes. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¿Sí? Comienza la música. Yo donde estoy, se me aparecen mil planetas. De repente, esto es una alucinación. Quiero verte otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme con tu forma de pensar. Me iba al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar, dos billetes para amarte, no quiero ver nada más. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre.